Cuando se acerca Navidad, lindos recuerdos vienen a mi mente Momentos difíciles pudimos pasar, con mucho amor y amistad Llega de luces la ciudad, la noche buena se siente en la gente Es largo el camino y queda más para andar, risas y aventuras tendrás Pidamos juntos deseos, que Santa y los renos no tardan en llegar Que todo lo bueno y todos los sueños se hagan realidad Cuando se acerca Navidad, lindos recuerdos vienen a mi mente Momentos difíciles pudimos pasar, con mucho amor y amistad Llega de luces la ciudad, la noche buena se siente en la gente Es largo el camino y queda más para andar, risas y aventuras tendrás